Buenos días muchachas, ¿cómo están? Se ve como... Blue I don't know, it looks weird Son las 8.26 Me acabo de hacer mis huevos Because damn, tengo un hambre y normalmente me aguanto Pero ahora no puedo Ya le hice Avena de chago, aquí está Con plátano Ahí está mi omelette Ya vamos a comer Ya acabé de limpiar Empecé ¿A qué horas? Casi las 10 Ya son las 12 y media Sabré Dos horas y media limpiando Limpié bien el cuarto de los niños Saqué cuatro bolsas de basura Pero no de basura O sea, juguetes que tienen desde que vivíamos En el apartamento Estaba en el mero abajo de la caja Y saqué todo Saqué peluches Casi no les dejé nada Because me van a agarrar regalos para navidad Like, ¿para qué? Voy a seguir amontonando Cada año hago eso Les hago un tiradero de juguetes Y son juguetes ya bien feos Que tienen slime pegados Están quebrados No sirven Así que no hay punto en donarlos Los que sí sirven Se los dejo ahí Que no son muchos Pero Me ando haciendo una cepita A chago Pues ya Y como Santiago se durmió Aproveché Y trapié toda la casa Trapié mi cuarto El cuarto de los niños Everything Todo hasta limpié la high chair Aquí tengo monta mosca ahí Porque todavía hay un mendigan mosca Limpié el clóser Mi clóser Me bajo la cuna del niño A comer esos pañales Uy, hice mucho Yo pensé que no tenía energía Y mira A veces agarro energía Y no sé de dónde Para Voy a hacerle una soquita A mi teque Yo me voy a comer Ayer ya ni les enseñé El chicken, ¿saben? Está bueno Se está pegando Sana babish Pero ya está Ay, mijo Quería la sillita de ella Y se la puse Yo la vi Y se sentó acá Y si yo se la puse acá Pensé que no quería estar ahí Les digo Esta ollita Me cae gorda Para hacer la sopa Pero la que tenía La men Se cociné tomatillos ahí Y se me quemaron Y si los tomatillos Se te queman Ya no hay salvación Para esa cazola Se quedó bien pegada Y le tallamos Se le talló No se pudo quitar lo quemado So La chala frega La vacuna Man Yo siento que Todos los días Se van muy rápido Oh my god Mañana Santiago Tiene necesito Con el dentista Man No No lo quiero llevar Pero I have to I have to Anyways Estoy haciendo desayuno Le he usado la avena Chago Yo me ando haciendo Un Hambre Son las nueve Yo No me podía esperar Hasta las once Para comer Pero últimamente No puedo No puedo Yo hasta en la medianoche Me levanto con hambre Pero me aguanto Antes me tomo un protein shake O algo Pero me aguanto No como nada A la noche O sea Cuando me levanto Me levanto a la cocina Ay caramba Como que se nada Que me no duele Chee De mi cheese Que no hace tan mal Este desayuno Muchachos But um I love me some cheese Nunca han probado Ustedes El Nunca me acordé Que me ando hablando De eso ayer En my support group Que muchas mujeres Embarazadas Diciendo ¿No se les antoja Mucho nacho cheese? Yo decía Oh Y ya Los hot cheetos Con nacho cheese También mi mom Come eso No Casi nunca come eso Pero a veces Dice Ay se antoja Unos hot cheetos Con nacho cheese Y I'm like Yes So agarramos El dedo de este De la tiendita Que De 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 la tapadera Pero ya Hot cheetos Con nacho cheese O hot cheetos Con sour cream También está bien bueno But anyways No he comido Hot cheetos Ya tengo tiempo Que no como Hot cheetos Pero al otro día Comí de los Takis De sebastián Y ay Me pegó Una gruda Y ya Me da Heartburn Lo bueno es que Tengo mis pastillas Que me trajo Mi hermana Y luego las Que me trajo El piquín Cause damn Y luego empiezo A sentir Oh my gosh Shit Ahí viene Me tomo mis pills Y luego luego Se me quita El heartburn Son tan buenas Esas pastillas I was like It's crazy Man It's crazy Bueno a mi me sirven Hay unas que dicen Oh my gosh No se me quita A mi lo bueno Es que si se me quita Y así Rápido Que cuáles pastillas Las tums Tum 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 Y ya También tengo estas Estas son más Masticables Pero me sirven Estas Estas siento Que luego Me ayudan Anyways Ya está mi omelette Miren que bonito Que es mi omelette Estoy esperando Que se le enfríe La avena Santiago No me gusta Sentarme a comer Hasta que ya Esté la comida De los dos Miren Agarré este Fish taco sauce Que le voy a hacer Fish taco sauce A esta hora Nunca los he hecho Ese salsa No me gustó mucho Me dan ganas De hablarle a mi hermana Y decirle ¿Cómo haces tu fish sauce? Because It's so good Ya llevo Ya me acabé La otra botella Esta es la segunda Guay Anyways Es la segunda botella Voy a chale ketchup A mi omelette Anyways Pues ya Vamos a desayunar Es miércoles Ya Ya limpie Como ayer Limpie muy bien la casa El cuarto de los niños Y todo Es like Nomás tener sus camas Está bien limpiecito Allí adentro todavía JJ Y como trapié Mi cuarto también está limpio Nomás estén en mi cama La sala Todo ya está recogido Like va a estar fácil Oh Oh, sorry Yeah Yay Anyways Alright muchachas Ya me voy a sentar a comer Estoy veniendo de hambre Ya son las doce Acabo de comer Good lord Como mucho muchachas Like I don't know what happened Like mi panza Se estira Puedo comer mucho Ayer me comí todo un wrap De la Costco En un centón Y no me sentí llena Didn't I say that already? Y ahorita Casi me acabé todo un chicken wrap Wow no No está tan raro Cause me puedo comer todo un wrap Como un burrito de huevos Amigo tira sus trastes pa atrás Le eché fresas So Se las acabo Ya vendo el plato Anyways Good morning Le di unos fruit snacks a Santiago Y yo me ando comiendo uno O sea le quité uno What day is it? Jueves ¿Están tocando acá ahora? Siempre oigo que tocan Anyways Hoy Santiago tiene cita con el dentista Déjenme ver la cortina Ok So acá Se movieron unas Personas nuevas Y no me había fijado Que tienen un perro Idéntico A Vader Idéntico Well tienen I'm like Vader Están en la llave Tienen Oh so funny Tienen un perro como Vader Y uno negro Con blanco Like Oreo Pero no es No es como Oreo Es como un chihuahua Like a big chihuahua O no se que es Ya te les acabaste Pero anyways Ya Santiago Tiene cita con el dentista ahora Cause Como él todavía toma leche Sus dientes No se ven 100% bien Se ven Podridos Like No podridos Si podridos Así no los tenía Emily Así los tenía Sebastián Y yo pienso que tiene que ver Ok Tu por qué ser Quieres subiendo a tu cuna Mira 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 Dice Nanay Mira 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 guau Allá Mira guau Ay que curioso Que tienen un perro negro Y otro como Riro Anyways Que Los dientes De mis niños Like se los pudieron A Emily Le tuvieron que sacar Cuatro dientes A Sebastián Se los salvaron Y le pusieron capas Los que traen Sebastián Son capas Pero se me dice Que yo ya les he contado Eso Y antes de que Me vayan a decir ¿Por qué dejaste Que sus dientes Se hicieran así? Yo no los dejé Trust me Yo le lavo los dientes A Santiago Pero de nada Sirve lavárselos Y si toma biberón En la noche Casi no es como Si no se los lavara Y ya me habían dicho Que la leche Le pudrió los dientes So Por eso Le cambié El biberón A chale pur agua Like casi pur agua Con poquita leche Nomás pasé lo blanco Pero ya era demasiado tarde So Tengo la esperanza Que se los puedan salvar Y le pongan capas Como a Sebastián Porque a Emily Los tenía así A esta edad Parece como que Se le pelan Pero anyways En Emily también Los tenía así Pero ella Hasta los 3 años La llevé al dentista Y fue cuando dijeron Se los tenemos que sacar 4 So A Sebastián Lo llevé más temprano Y se los salvaron So No sé si a Santiago Se los vayan a salvar Y si no Pues voy a tener Otro niño chimuelo Pero nomás son estos Los de aquí Se le ven feos Like Se le ven gris Like No están negros Ni café Pero ya se le ven Mal So Y yo le trato De lavar los dientes Y ya ven No me deja Nomás le hago acá Los de acá se ven bien Pero le trato De lavar los dientes Y me deja Pero ya nomás Llego aquí Y le deja así Me muerde Y muerde el cepillo Digo Y no se deja So Tienes cita Con el dentista Ahora A ver que me dicen Ojalá que no me digan Que tengan que jalar Los dientes ¿Verdad? Dime Dime que quieres No No Mira Vamos a cortarte las uñas Te cortamos las uñas Cuando le corto las uñas Me da los deditos Para que le corte Es que tienen las uñas Le crecen En dos días Se las corté Ya las tiene bien largas Como bruja Ok Ya nos vamos Me hice un chungo Bien horrible But Oh well No voy al baile Voy a una cinta Estoy estresada Porque Sé que va a ser Una lloradera Ahí Porque Santiago Tiene sueño Como que se quería Quedar dormido Y I was like ¿Really? Dude Ayer se durmió la una Todos los días Se ha estado durmiendo La una o pasado De las doce ¿Verdad? Y le dije ¡Hora mijo! ¡Hora! ¿Te quisiste dormir Más temprano? Si tienes sueño Ya se imaginarán Cómo va a andar De chillón allá Ni lo van a dejar Ni va a dejar Al dentista Que le mire Los dientes Van a ver Oh and another thing Tenemos la misma Seguranza ¿Para qué me puse El cinturón Si voy a checar El correo Tenemos la misma Seguranza Pero Estoy segura Siempre he dicho eso Las cosas pasan Nomás para hacerme Enhojar Tanto rato Y tiene que estar Justamente Cuando yo estoy aquí Y no pasa Hasta las dos o tres Para que vean Son las once y media Yep Son las once y media ¿Ves cómo Todo Todo No más pasa Como To piss me off I know Estoy en un malo ¿Es este mi cusina? Sí Mi prima Ojo Trabajando ¿Qué estaba diciendo? Oh Tenemos la misma Seguranza Yo y mis niños Los tres Los cuatro Tenemos la misma Seguranza Pero En mi tarjeta Nomás estamos Yo Sebastián Y Emily La de Santiago No sé si me han mandado No me acuerdo Si tenía una El punto es que No hay ni una Tarjeta de seguranza De él Y me da coraje Que es cuando voy A las citas Sí tenía una Actually Ya me acordé Ahorita Una vez la llevé A la clínica Donde tuvo una cita La llevé Y es la última Y es la última vez Que la vi Para mí Que no me la regresaron Or I don't know what Pero no tengo Pero it's funny Porque de las que yo tengo Tengo miles Me mandan Cada ratito Una copia nueva Pero las de Santiago No tengo ni una So voy a tener que Meterme al website Y agarrar su Su número De seguranza Y dárselas Que yo estoy segura Que me lo van a pedir I'm pretty sure Y no lo tengo Ya lo he buscado Desde la última vez Que lo llevé No me acuerdo dónde No la llevé Y le dije Yo no sé Qué le pasó A esa tarjeta De seguranza Pero es curioso Que de él No tenga más Si no Ah pero de las mías Tengo como 20 No les echo mentiras Like 20 Me quemé la jeta Ya pasé a Starbucks Me agarré un Peppermint mocha Dude really Me agarré un Peppermint mocha Me enojo Y yo le digo It's okay Oh ¿Qué están haciendo acá? Oh They're doing something Nice I mean Something new Dang Me quemé Anyway Si sí me dieron El vaso gratis Okay I don't really care for it I mean I don't think Lo voy a usar Ahí tengo Pero ahí Miren Este es el Smoked Gouda Tiene huevo Y bacon Pienso que vamos A llegar a buena hora El niño está bien Y nos está Platicando ahí atrás Pero bueno Ahorita A él no le agarré nada Que le lave los dientes Y no quiero que llegue Con un De esta Toda pegada En sus dientes Lo más no quiere Nunca quiere De lo que le doy Y luego ya estaba Comiéndose una mitad De un plátano Antes de que lavaran Los dientes Antes de venir No se pide los dientes Muy a fuerza No quería Ni patalean Oh my god Santiago Y le hago jelly No es como que le hago Bien recio Le hago jelly Y ni así No le hago Así Ok muchachas Ya llegamos A la cita Aquí Aquí Limpiando Unos frijoles Que voy a Coser frijoles Santiago está dormido Si tiene caries Obvio En todos Los cuatro dientes De enfrente Los demás se miraban bien Nunca me dejaba Verle bien los dientes Ni me los dejaba Lavar bien Y este Cuando lo tenían acostado Pues estaba llorando Y tenía Así con la boca abierta Así ya pudimos Ver bien sus dientes Y las muelas Se ven bien No se ven picadas Dijo el que nomas Son estos cuatro Los de enfrente So dice que está Muy chiquito Para hacerle Trabajo Que lo único Que podía hacer Es referir A un Pediat ¿Cómo? Pediatric I don't know Un dentista Pediatrico I don't know Pobre hija Pero dice que Está muy chiquito Para que le hagan trabajo Que lo único Que podía hacer Ahorita Es Ponerle Una medicina Que le va a hacer Sus dientes negros Y eso es lo que le hicieron A Edwards Y si se le hacen Bien negros So Le dije que no me importaba Que se le hicieran negros Lo que yo no quiero Es que se le riegue Más la cavity Y esas caries Con esa medicina negra Hace que pare Para que no se haga Más grande Pero obvio Le tengo que seguir Lavando los dientes Y me dijo ¿Cómo lavarse? Porque le dije Pues batallo Me deja cepillarle Los de acá Y los de acá Y los de acá Pero estos no Los de abajo sí Pero estos no Dije por más que le cale Me patalea Muerde el cepillo No me deja Entonces me dijeron Que iba a tener que usar a César O tener a César Que me ayude a agarrarlo Así como ahora Dijo Así como le hicimos ahora Así le vas a tener que hacer Dijo Y de tanto Y de tanto que le sigues haciendo Se va a tener que imponer Y a mí me da miedo Y a mí me da miedo Es algo que Para que le tengo Panic Que sus dientes Se hagan feos So Hasta los dos años No Hasta los tres años Para el otro año Al final de año Cuando ya vaya A cumplir tres años Es cuando le van a poder Hacer Como Riadografías Para ver Qué necesita Hasta los tres años Y sí Sebastián Tenía tres años También Cuando le chequearon Y Le arreglaron sus dientes No me gusta Porque los duermen A Sebastián No durmieron Pero También es más fácil Porque si lo duermen Le hacen Todo lo que tienen que hacer Sin que el niño se mueva Ni preocupación de nada Y lo hacen rápido Like A Sebastián Nomás duró como unos Veinte minutos Y ya me lo trajeron I was like Wow Pero You know Ay pinche leche Yo sabía Y dice él Si es que la leche Tiene mucha azúcar No me cae No Dice es por eso Dice la leche Si se duerme Con un biberón En la boca Dijo se le van a podrir Los dientes Y le dije Yep Tiene que dormir Con un biberón So dijo que ya Ya era Pero ustedes ya han visto Que he tratado De quitarle el biberón Y le doy like Menos y menos But It's hard You know Cuando está llorando Uno lo que quiere Es que ya se duerme Y le da el biberón Y pose Es mi Iced coffee Que me hice la mañana Me gustó Siempre me gusta Como lo hago Pero esta vez No me gustó Para nada Mis greñas Muchachas Penso que Ha de estar hirviendo Mi agua So ya voy a poner La carne a cocinar Porque ya están hirviendo Mis frijoles Ya llegan mis niños En 40 minutos Y a mí que me gusta Estar Mira Cuando Santiago Se duerme Y no están los niños Estoy tan a gusto Porque tengo mi casa Limpia Limpié El cuarto de los niños Todo limpie Yo me acuesto Un rato Y yo ahí estoy Y me siento Tan a gusto Cuando tengo la casa Limpia Y no hay nada De ruido Oh my god Pero ya van a llegar Miren Cambio mi día Ahí Le digo a Cesar Me gusta tanto Eso Si hubiera estado Rojo con oro Oh my gosh But it's okay Y vamos a decorar De plata Y blanco Si les conté No se si les conté Que íbamos a decorar Todo de blanco Con plateado Pero le dije a Cesar Como Si les dije Si les dije Le dije Como si todo está Rojo con oro Y no queda Muchachas Mi casa Todo Es café Con burgundy Todo So Le dije No queda No queda Y mi casa Fuera blanca Con gris Si quedaría Todo plateado But Cause ya llevaba El carro lleno De cosas Plateados Y blanco Y le dije No no va a quedar Y no Dije No ya tenemos Muchas cosas De dorado ¿Cuál es dorado? ¿El oro? I don't know Yo digo oro Y rojo So Tuve que echar agua A mis Beans Muchachas Vaya Ya le eché Unas hojas De laurel Nomás le eché Sal Que secosa La dejo Que secosa Ahorita le voy a echar Oh Se me anda olvidando Echarle una cebolla Y unos dientes De ajo Bien fácil Muchachas Yo casi no le he hecho Nada fancy Pero ya cuando Ya cuando esté Queda bien tiernita Y la de espadazo Y se la sirva César con arroz Y frijoles Y luego hago una salsa Y ya le eché La salsa arriba Y está bien buena Hay que saber bien buena Ya se está despertando Mi peque Chau Chau Chau